Bueno, esto es lo aprendí de ti Te conocí un día de abril, un día común, el día que menos lo esperaba Yo no pensaba en el amor, ni lo creía y mucho menos lo buscaba Y de pronto apareciste tú, destrozando paredes e ideas, te volviste mi luz Yo no sabía que con un beso se podría parar el tiempo y lo aprendí de ti Ni que con solo una mirada dominares cada espacio que hay dentro de mí Tampoco sabía que podía amarte tanto hasta entregarme y ser presa de tus labios Descubrí que sí, porque lo aprendí de ti De pronto algo pasó y la pasión faltaba, nuestras noches se alargaban Jamás pensé sentirme sola y fría y tonta aún estando acompañada Después todo se volvió monotonía Luego tantas mentiras que ya ni tú te las creías Yo no sabía que sin tus besos pasaría tan lento el tiempo y lo aprendí de ti Y que aguantarme no llamarte tomaría toda la fuerza que hay dentro de mí Tampoco sabía que podría extrañarte tanto ni desbaratarme Y que se secaran mis labios descubrí que sí, porque lo aprendí de ti Y ahora que por fin te he logrado olvidar, hoy me vienes a buscar Pero es muy tarde ya, me he enamorado de alguien más Y yo no sabía que con sus besos iba a reemplazar los tuyos Lo aprendí de ti Ni que existieran otras manos que al tocarme superaran lo que antes sentí Tampoco sabía que podía amarlo tanto después de tu engaño Que me hizo tanto daño Descubrí que sí Y todo lo aprendí de ti Qué morida canción, como dije Una que no le era tan duro a los hombres y preciso esa, ¿no? Pero suave ¿Suave? Pero mírannos tanto a los hombres Le están diciendo, el tipo quiere volver Le pide cacao y le dice Papito, ya ni venga porque ya me ves a otro mejor Me enamoré ¿Pero por qué te engañó? Se lo buscó, ¿cierto? Se lo busca Hay errores que no se perdonan No siempre Se unen entre todos Pero mira, también un hombre puede cantar esta canción a una mujer No es necesariamente Es muy raro, porque las mujeres somos bastante Muy fieles Por eso no soy actriz Creo que me quedo con Con el canto Bueno, entonces digamos, 3, 2, 1, comenzando grabación ¿Ven bailar quinceañera? Era Risa Sí, estuvimos media hora Y cuando veíamos a los otros actores actuar Son muy buenos Y había un momento chistoso donde nadie se tenía que reír Ya sabes, Ashley o muriéndonos de risa Entonces era como Pero fue muy divertido, estuvimos 3 días Lo único que nos salió bien fue que teníamos que cantar Entonces dijimos, bueno, eso sí Eso te lo damos en una toma Un textico de cómo era, por ejemplo, te llegaba el actor y decía Bueno, pero te voy a decir otra cosa Porque estoy mal Tenemos mala memoria también, eso es otra cosa No te pelees con tu familia O era, de repente éramos un sueño para Camila, que es la protagonista O de repente nos los encontramos en un restaurante Eran varias escenas Ya queremos ver cómo terminó El amor es lindo El estreno es en diciembre El estreno es en diciembre, exactamente ¿Sabes exactamente qué canal, qué cadena lo va a transmitir? ¿En qué capítulo vamos a estar? No, ¿qué cadena lo va a transmitir? No estamos seguras Pero ahí búsquenlo Búsquenme en Baila Quinceañera Pero sale en diciembre ¿Sí es que se hacía? Sí, un poquito Busque No, porque es que aquí lo estaba buscando No, mira, en diciembre nuestras redes sociales lo estaremos anunciando ya con Canal y todo Muy bien, estaremos muy pendientes Bueno, niñas, qué gusto tenerlas acá, de verdad Un placer estar con ustedes Me las acerco un poco para despedirlas No, sentadita, se ve más bonita, tranquila No, mentiras, muchas gracias De verdad, un placer tenerlas en Colombia y poderlas escuchar Un privilegio tenerlas, de verdad No tengo micrófono, pero al contrario Ahí vas hablando, ahí vas hablando Qué gusto Niñas, las redes sociales de ustedes, ya, para que empecemos a buscarlas Bueno, nuevamente, Instagram, HashOficial Twitter, HashOficial Facebook, Hash O páginaoficial, Hash.com Ahí está Ah, eso, ahí está Ahí está en pantalla Y por favor, queremos estar en contacto con ustedes Nos encantaría escuchar a todos nuestros fans de Colombia Gracias por todo el apoyo, por el recibimiento y por todo lo que nos han dado Y gracias por el aguardiente ayer Que hoy estamos pagando la consecuencia ¿No oyeron su voz? Ya veo quién es la dominante entre las dos hermanas ¿Quién crees? ¿Quién? Por este lado ¿No? ¿Me equivoco? Depende para qué Para lugares de comer yo ¿Para tomar la palabra? Yo creo que para mí ¿Hala? Sí Pero como estoy un poco enfermo, hoy me está cuidando Ay, sí Ah, pero menos mal Ahorita yo te cuido igual Cuídeme Te voy a estar sintiendo mal Venga, venga Muchas gracias Vamos a atenderla un poquitico El servicio médico aquí ya Informativo, está aquí Claudia Cano Lista con el informativo Medio ... ... Gracias por ver el video.